Que tú tengas veras, parece mentira, que tú tengas veras Que tú tengas veras, creyéndote luna, que nadie te espera Creyéndote luna, que nadie te espera Y no me llores luna, que yo a ti me quiero Que tú eres más bella que todas las estrellas se alumbra Que alumbre los cielos ¿Por qué no te vienes a la veredad mía? ¿Por qué no te vienes a la veredad mía? ¿Por qué no te vienes a la veredad mía? Y a la veredad mía, yo me voy contigo La noche y el día, yo me voy contigo La noche y el día Y no me llores luna, que yo a ti te quiero Que tú eres más bella que todas las estrellas se alumbra Calumbre los cielos